así es amigos saluditos para todos esperemos que se encuentren bien y hoy aquí dándole gracias a dios por otro nuevo día más que nos ha regalado ver la claridad de este día y le pedimos a dios que derrame bendiciones sobre cada uno de ustedes también donde se encuentren y que dios los cuide y así es que hoy ahora se encuentra aquí en cocina cocinando preparando ya rico desayuno por aquí está maguita y ahora les va a explicar que nos va a dar hoy por la boca por la boca así es amigos bienvenidos a un nuevo vídeo como están pues acá vamos a cocinar un desayuno muy sencillo pero muy delicioso verdad como dice como decimos nosotros va con este desayuno pues va tortilla y va tortilla y solo con el sabor come uno y va a darnos en la boca y va a darnos en la boca y va a darnos en la boca entonces por acá ya les preparé lo que es un rico fresco de vinagre acá está miren ya los niños ya están tomando ahí porque a ellos les gusta ahí están ellos están tomando miren ahí está miren apenas son como las 7 minutos y ahí viene un solito que y por acá están las tortillas calientes ve están ganando humo eso ahí están las tortillas calientes ya tortilló madrugó a tortillar entonces ahorita ya hervimos los frijolitos también por acá están echando humito y ahorita y ahorita vamos a freír unos choricitos nomás que vienen congelados jajaja mira qué lujo y chorizo bien grande si mira a mí me encanta el chorizo entonces porque te va rido porque te va rido a vos chico no te gusta chorizo a Magui te digas que te ríes a vos no te canta chorizo 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 de día o de noche bueno hombre a mí me gusta de día y de noche como para la cena y para el desayuno de noche hace mal no 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 de que te ríes y ni sabes lo que estás hablando lo que estás oyendo ay no bueno entonces acá los vamos a apoyar están bien congelados ya Maguita yo me río son ricos así de noche ay son ricos pues Maguita se ríe y ahora también se ríe ella piensa que otra cosa está hablando no hombre son ricos los chorizos entonces vamos a ponerlos a freír acá los vamos a partir miren estos son chorizitos verdad que venden acá acá estos son criollos son de res son de res son de res aquí le dicen res al mu a la vaca a la vaca antes de quetzal los daban más chiquitos y mi mamá compraba hasta una docena y hacía su arroz con chorizo antes sí mijo pero ya hoy todo ha subido a no encontrar ya quetzal estos son de a dos quetzales ahí está ven así es entonces ahorita ya tenemos por acá los frijoles hacemos frijoles con arroz con arroz digo yo frijoles con chorizo si así es bueno eso no les ponemos aceite porque van soltando su gratis a ellos pero nos suelta mucho por eso es de que a nosotros nos gusta comprar de res porque los chorizos de res no sueltan mucha grasa los que sueltan más son los de marrano ajá si está aquí mejor ahí está entonces entonces por acá ven ustedes estamos friando los chorizitos miren no le colocamos aceite verdad ellos solitos van despidiendo su grasita porque no despiden mucho nomás solo para freírse ellos solitos ahí está entonces pues estos chorizos salen muy deliciosos a veces se desarman pero bueno ya entre el frijolito no se ve si está armado o desarmado verdad si así es amigo pues ahí está ahora friando los chorizitos si ahorita ya se descongelaron ya pues mirá ya cuando están descongelados van soltando su grasita pero es poquito tienen grasa pero no sueltan una gran grasa si fíjate que los de marrano así como sueltan si pues estos no estos nomás se van hacen de marrano como que ellos tienen gordito es que los originales son los de marrano si son los originales ya los de red salieron después así es pero son más ricos estos y los chorizos de red como los harán usted con la carnita de la red de la vaca pues hacer algún pellejito que se da y ahí los pellejitos de que iban echando pezolitos de carne como verle una vejiga ajá así me dan unas bolsitas de pellejito y ya la van echando ya si es cierto es verdad o le quitan la nariz a la vaca y ahí le van echando el pezolito de carne chico los de coches son más caros si es más caros igual valen igual valen pero son más chiquitos son más chiquitos aquí no venden solo coches aquí sabes que lo que venden solo este chorizo no chorizo y longaniza pero solo empaquetes ajá empaquetados esos no son criollas ya va son de coches si pues ya si son de coches pero no son criollas lo más rico es el criollo si gracias a Dios pues ahí vamos vamos a ajá vamos a acompañar los frijolitos amigos los ricos frijolitos y hoy pues como ven y como dicen muchos que comer huevo día a día hace mal da muchas piñas en el rostro da mucho mucho granito en el rostro y entonces le digo ahora pues es hay que cambiar variando la comidita como esto va cuando se puede se compren cuando no pues a ley hay que comprar hay que comprar huevitos que si porque como los choricitos valen dos quetzales los huevitos valen unos 50 entonces sale más cómodo y pero lo más rico pues es el chorizo ahí está eso le iba a preguntar a una amiga cual siente ya más rico si el huevo o chorizo porque mirante que suelta una grasita cuando vos agarras tu plato de frijol con caldo suelta una grasita ahí para adentro y para adentro y para adentro la tortilla como dijeron los muchachos si pues así es amigo pues así les contaba pues y les platicaba de que hoy vamos a saborear un delicioso desayuno acompañado con frijolitos y choricitos y como veían ahí ahora pues a ella le gusta más el chorizo que el huevo si es más rico tiene más sabor a mi también me gustan los huevitos pero el chorizo tiene más sabor que el huevito ajá entonces vamos a retirar esto verdad porque ya se frió nosotros pues lo seguimos sin grasita nomás a lo puro natural miren ahí está ahí está ahí está esto pues así es como se desgranan algunos pero algunos están enteritos si ajá y se cocen más vaporizados que otra cosa si así es los ocho si bueno entonces por acá vamos a empezar vamos allá adentro yo veo que aquí afuera es más fácil aquí comemos chico aquí comemos más fácil más fácil ahí a ver ahí en la banquita alta allí dice la madre mira gracias a Dios mamita que está hablando allí dice y el señor para atrás su manita bueno acá está la comida por el sol ya va a llegar ahí ahí está nuestro tío miren amigos lo van a ver por medio el video miren como vaporiza el frijolito con chorizo se mira bien rugiendo ahí va me fui a escuchar ya me dijo está aprendiendo a hablar primero yo voy a ir hablando acá está el de maguita ahí está maguita miren frijolitos con chorizo ahí vaporiza el vapor caliente de los frijolitos miren así frijolitos negros es lo que yo te digo de que se mira bien rico es el mío todavía no se mira bien rugiente dice el azul los dos son azules el pequeño dice el que tiene menos hay uno que tiene un poquitito menos mejor un poquitito menos si pues así es amigo llegó la hora el desayuno y ahora pues ajá bueno aquí va el otro ellos se escondieron en el caldo de frijol ve si pues así es ajá anda a ponerla papá vayan a comer entonces ahorita vamos a salir para acá mi hijo no trajiste los vasos fue bien pero tomaron fresco sí así es ahí está voy por acá amigos papá hay pantalas las moscas chicos hay pantalas las moscas por favor mirad ahí está abajo si hay pantalas ahí me pasa la mano ahí ese es de ese es tuyo el verde es de es de es de es de es de ese es tuyo verdad sí es de nosotros este es de maguita 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 vení aquí ve tapó la aquí está el chorizo bueno amigos así es entonces les vamos a dejar este video por acá esperemos que les guste y dejen subiendo la pista subiendo like y comenten una tortilla si pues aquí no les va a gustar el chorizo amigos entonces es rico es rico entonces una diferencia va a quien le gusta el huevo y a quien le gusta el chorizo y pues aquí pues como dice ahora va a ella le gusta el chorizo dice también el huevo dice pero le gusta más el chorizo de día y de noche dice es sabroso para la cena que es de noche para la cena comemos el choricito con frijol y pues se me cuidan saluditos y dejen sus comentarios y lindas vistas bueno ahí está entonces este es nuestro desayuno el día de hoy acá vamos a desayunar verdad frijolitos con choricitos esperamos de que les guste mucho este video y ya está este rico desayuno de que nosotros este les quiero decir de que así desayunamos siempre va con choricitos con huevitos con ahí acompañadito los frijolitos verdad con un poquito de cada cosa y bueno es muy delicioso verdad desayunar con un platito de comida frijolitos que Dios me los bendiga y esperamos de que les guste el video así es amigos adiós den su like adiós amigos y me cuidan si